¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Punto Livecast. Y fíjense la noticia que les traigo hoy. Estoy a seis días de cumplir un año en Clubhouse. Esta aplicación de Dropping Audio que está espectacular. Que es este gran pasillo, este gran hallway que todos conocemos donde hay diferentes salas con temáticas muy interesantes. Pero lo que me gusta mucho es que nos está permitiendo la facilidad de conectarnos con personas de todo el planeta. Desde Punta Arenas, en Chile, hasta Calgary, en Suecia, en Alemania, en España, en Brasil, en todos lados. Y conociendo a personas maravillosas que están trayendo un contenido para compartir con nosotros de manera de corazón, en buen plan, en buena vibra, en buena lir. Y fíjense que después de estar estudiando por 11 meses, descubrí una manera de cómo poder nosotros generar nuestro podcast o nuestro Clubcast, como lo bautizó bien Roderick Martin, con el contenido de nuestras salas. Y fíjense qué interesante. Generalmente pensamos que para hacer un en vivo como este o para hacer un podcast necesitamos mucho equipo. Y vaya que sí se necesita bastante equipo. Pero yo descubrí cómo, con el contenido de las salas que grabamos con un teléfono y los audífonos de nuestro teléfono queda un producto muy bueno, de muy buena calidad. Ustedes pueden entrar a Spotify a ver Sin Comercial Clubcast y ahí se van a dar cuenta de los 63 episodios que ya tenemos puestos ahí. Y esto con un concepto que desarrollamos, que son las salas RTBR, Rooms to be Recorded, que es un concepto que tengo en mi bitácora, donde ahí voy anotando los highlights, los remarcables de qué quiero hacer para grabar en las diferentes salas que hago en nuestro club de Sin Comercial. Y se me ocurrió la idea de llevarlo al terreno de juego y darles la idea de que grabemos salas que vayan desde 2 a 10 minutos y que con ese contenido lo utilicemos para mantener activo nuestro club, para estar nutriendo a nuestras audiencias, pero también nutrir todas nuestras redes sociales. Y luego después bajar ese audio, llevarlo a Anchor. Anchor nos ayudó a distribuirlo a Spotify, a Google Podcast, a Apple Podcast, a Stitcher, a Breaker, se llama la otra, a Public Radio y otras 8 más. Entonces, fíjense, muy sencillo, si ustedes quieren grabar su podcast y no tienen tanto equipo y lo quieren hacer, está súper simple. Entran a Clubhouse, descarguen la aplicación, búsquenme, Pepe Torre, ya saben cómo me encuentran, muy sencillo. Y todos los sábados, a partir de mañana, sábado 12 de febrero, a las 12 del mediodía, Tiempo de la Ciudad de México, vamos a arrancar estos cursos de estudio en cortesía. Yo les voy a compartir cómo hacerlo, cómo ayudarlos. Me voy a ayudar de otros amigos que ellos tienen Android, porque yo trabajo con iOS y ellos tienen unas soluciones distintas para los equipos de Android, pero entre todos vamos a ser una gran comunidad, la primera comunidad de habla hispana de Clubcasters en el mundo que van a estar ofertando contenido original, que traiga respuestas, que traiga soluciones, que traiga ideas para que todas las personas mejoren su camino, les vaya mejor en sus emprendimientos y que la pasen bien. Así que los espero con gusto, sin comercial, produce tu podcast ya con tu teléfono y tus audífonos. Nos vemos en la próxima. Su amigo Pepe Torre les saluda. Esto fue Punto Livecast. Hasta pronto.